Ahí está, en marcha se va a poner el partido El Batarás para mover Se puso en marcha Y la pelota en el arranque la tiene Estudiantes Abriendo contra Bajadores Le queda Bortolotti, lo traban y le ganan Y va Estudiantes, ataca Trepicho contra aquel costado Lo marca Las Heras, pondrán centro, viene el envío ¡Está! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió el flaco Candy entrando por atrás de todos el campeón! Ahí está Álvarez, juega para Salazar Y pasó Divelo nomás, la ponen en el área La baja en el pecho el hombre de Estudiantes ¡Le pegó el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Moro! ¡Gol! ¡Potrero de sí, como se dice! ¡Se llenó la pata! La pelota la tiene Estudiantes Ahora ataca Román, le pegó al arco Desviado el remate de Román Pero bueno, apareció este gol de Moro La pelota atrapa Sipión y se mete en el área Está el segundo Sipión y tapó Máson ¡Tapó Máson y al córner! Zerati, levantándola, la mandó para Salazar ¡Gran pase para Di Carlo! Va para el segundo, tapó el arquero Si es mano Es falta, para mí la tocó con Máson Con los puños La pelota le viene sacando trepiche Pancha, para mi gusto Que no dijo Deber Patea el número 2, las heras Pegan el nombre de Estudiantes Piden penal los de Embajadores Y se las balones afuera Lateral para el Batarás Lo hacen para Seibel Le queda el número 9 Está el empate por arriba Le pegó Desviado El remate de Seibel Tapó Vivas Pegó en el 1 Ahí se la perdía Jiménez La tiene Estudiantes de vuelta Gran pase contra la izquierda Y va atacando el Batarás Se viene el empate del número 17 Rivero Se le terminó la cancha Vendrá el centro Centro al área Arriba Tapó el arquero Tapó el arquero El cabezazo Y pita Deber Y pita Deber El final del partido Gran tapada del número 1 Cristian Si, que me hace dudar Ahora destacado Palay Y a mí que te parece Si me hace dudar